Bueno, y no nos vamos de Venezuela, nos quedamos ahí, pues un tribunal suspendió la audiencia de apelación del líder opositor Leopoldo López por la ausencia de un juez. Según se detalló, el juez estaba enfermo, asimismo el ex ministro de justicia de España se sumó a la lista de personalidades internacionales que participan en la defensa de López. Todavía no hay fecha para la nueva audiencia, según ha manifestado Juan Carlos Gutiérrez, el abogado del líder opositor encarcelado Leopoldo López. La defensa ha vuelto a cuestionar el juicio por el que López fue condenado a 14 años, acusado de instigar a la violencia en una manifestación antigubernamental. Gutiérrez lo ha calificado de impropio de un sistema democrático y ha reiterado que la libertad de Leopoldo López tiene que producirse cuanto antes. Por su parte, el ex ministro de justicia español Alberto Ruiz Gallardón, incorporado al equipo defensor del líder de voluntad popular, ha señalado que volverá a Caracas para la nueva audiencia. Gallardón, que ha intentado sin éxito ver a Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde, ha dicho de él que es un símbolo de la defensa de la libertad frente a la opresión. A intentar contribuir a que se haga justicia con una persona injustamente condenada, injustamente retenida y a la que además se le están negando los más elementares derechos de asistencia jurídica, de tutela judicial efectiva y por lo tanto los derechos fundamentales de la persona.